Gracias Marlon, buenas tardes en Barranca Bermeja, se espera que en las próximas horas arrive el Ministro de Educación Daniel Rojas Medellín, un importante anuncio se dio para la Unipaz y por esto también tenemos en Barranca Bermeja la presencia del Senador Gustavo Moreno de quien se conoció una gran gestión frente a este logro. Senador, bienvenido a Enlace Noticias, hablemos de esta gestión, ¿hace cuánto tiempo y qué fue lo que se logró? Bueno Yaní, muchas gracias, muy buenas tardes a todos los barranqueños y las barranqueñas, muy contentos de estar acá, de ser portadores de muy buenas noticias para Barranca Bermeja, una importante inversión del gobierno nacional en nuestro territorio. La sede urbana de Unipaz va a ser una realidad, una inversión de más de 20 mil millones de pesos donde se va a construir un centro universitario aquí en la ciudad de Barranca Bermeja, en una zona donde era indigencia, donde era delincuencia, expendio de droga, hoy se va a construir la sede universitaria Unipaz. Es un proceso que viene de la anterior administración con el alcalde Alfonso que dejó los estudios y diseños para este proyecto que fuimos a hablar con la ministra de Educación Aurora Vergara, donde personalmente tuve una conversación con el presidente de la República, Gustavo Petro, donde le pedimos esta inversión para Barranca Bermeja. El presidente ganó aquí en Barranca Bermeja, en Puerto Wilches, y lo que le pedíamos era que invirtiera acá, en este territorio. Y hoy muy contento de que viene el nuevo ministro, Daniel Rojas, a anunciar los recursos para la construcción de la Unipaz, más de 20 mil millones de pesos, aquí en la ciudad. Por supuesto, senador, que aquí también juega un papel muy importante el compromiso desde la rectoría de la Unipaz. Bueno, yo quiero felicitar al rector Oscar Porras por su compromiso, pero también porque fue muy ágil, porque precisamente cuando hablábamos con la ministra nos decía que eran para recursos del año 2025, pero surtió los trámites, adelantó lo que nos pedían cada uno de los requisitos, y le dijimos, ministra, aquí hay una excusa, meta con los recursos del año 2024, incluso otras universidades que se presentaron en el país no alcanzaron a cumplir todos los requisitos rápidamente y metieron Unipaz. Y es por eso que hoy me alegra muchísimo que cuando se trabaja en equipo, entre el rector, entre las administraciones, un alcalde que dejó unos proyectos importantes, como fue Alfonso El Hach, que hoy podemos sacar adelante y como senador de la República, me alegra que aquí no importa qué color sea, rojo, amarillo, azul, de qué ideología, lo importante es que los recursos lleguen al territorio, como es hoy Barranca Bermeja, que los necesita. Senador, hablemos de sus compromisos con Barranca Bermeja, y en su listado, ¿a qué le puede dar un checklist? ¿A quién puede darle un chulito de lo que o se está haciendo o ya se hizo? Bueno, mira, aquí es donde uno se da cuenta para qué sirve un senador, para qué sirve tener una credencial del Senado de la República, de un senador barranqueño de aquí y de la tierra. Primero, esta importante inversión de 20 mil millones de pesos para la sede universitaria Unipaz. Logramos también 6 mil 800 millones de pesos en esa Villa Juventud que alcanzó a inaugurar el alcalde Alfonso El Hach. Logramos el año pasado, que ya era senador de la República, el 99% del plan de alimentación escolar en Colombia, que esta administración, el alcalde, lograron ser el mejor PAE de Colombia, donde ningún niño, ninguna niña se alcanza a quedar acá sin comida, sin alimentos en nuestros colegios. El distrito urbano va a ser una realidad, 6 mil 700 millones de pesos, que ya lo anunciaremos también con la ministra del Deporte, donde se va a construir al lado del Coliseo. Inversiones importantes, un centro de inteligencia artificial de 6 mil 700 millones de pesos se va a construir en Barranca Bermeja. Logramos que la sede universitaria UIS tenga la primera facultad de inteligencia artificial de Colombia y va a ser aquí, en Barranca Bermeja. Bueno, y recursos que llevamos. La cárcel de Barranca Bermeja, 200 mil millones de pesos, va a ser la primera cárcel productiva de Colombia en ese proyecto que logramos liderar de cárceles productivas en Colombia. Y sin número de inversiones que hoy venimos haciendo y gestiones ante el Gobierno Nacional, que me alegra hoy, que me siento con el deber cumplido de que para eso me eligieron, que tengo una gran responsabilidad con los barranqueños y que hoy estoy acá en mi tierra siendo portador de buenas noticias, viniendo con el Gobierno Nacional y que para eso sirve un senador. El proyecto de ley de energía justa, del precio del kilovatio de energía, que quiero, que hemos venido y es un sentir y un compromiso con los barranqueños, ya va en segundo debate, que si llega a ser aprobado, que le faltan dos debates en el Congreso de la República, se va a bajar las tarifas de energía hasta en un 60% de que hoy un ciudadano tiene que tomar la decisión en si hace mercado o si paga el recibo de la energía. Para eso hay un senador de Barranca Bermeja. Gracias, senador. Esperamos que le siga yendo muy bien en todos sus proyectos y en todo lo que emprende para esta tierra y estaremos muy atentos a lo que será la visita del señor ministro el día de hoy. Atentos, estaremos a las 2 de la tarde allí en Unipa. Siga usted con más información, Marlon.